Yo veía la vida sin gracia y color, porque mi alegría le eclipsó un amor Ay yo me fui de pesca sin ser pescador, tiré mi atarraya y pesqué una flor Esa flor ya no era pálida, era calidad, llena de vida y sabor Ay de la cintura para arriba tenía alma y corazón De la cintura para abajo tenía sesón, tenía sesón, tenía sesón, tenía sesón que era el tambor Ay mi flor calidad, tenía el sabor que de sesón Y ella es sesón que era el tambor Tras de ella fluyen las miradas Y ella es sesón que era el tambor Ella es la flor de la parranda Y ella es sesón Y ella es sesón que era el tambor Y esto es Zulia nos amó Goza Ahora ando cantando cuacho corocoy, me vivo emprayando allá en Morrocoy Es que esa mujer me alentó otra vez, ando reseteado por su calidez Esa flor ya no era pálida, era calidad, llena de vida y sabor De la cintura para arriba tenía alma y corazón De la cintura para abajo tenía sesón, tenía sesón, tenía sesón, tenía sesón, tenía sesón que era el tambor De su cintura voy yo, tenía sesón que era el tambor Pa' allá y pa' acá, pa' acá y pa' allá Tenía sesón que era el tambor No, no abandone el movimiento Tenía sesón que era el tambor Y parece de barro vento Tenía sesón Tenía sesón que era el tambor Ja, ja Keiner, cuida con esa flor Que nos engancha Upa pues Ay Alfoncito Ese es de Junior, fue mayor papá Ja, ja Aljimiro Nava Este es el verdugo de Chalala, de las negras y las blancas Cosas de telón Ay mi flor calidad De ella el sabor que da el sesón De ella el sabor que da el sesón De ella el sesón que da el tambor De la cintura para abajo De ella el son que da el tambor Ay pura alma y corazón De ella el son De ella el son que da el tambor